A nosotros nos reúne la causa de Malvinas, nos une a todos los argentinos de ninguna manera la decisión política de la dictadura de iniciar una guerra y menos aún el hecho de sostenerla en las condiciones que después la sostuvieron. Lo que no quita es la admiración, el amor, el cariño que nos reúne en torno a los excombatientes de Malvinas. Después de haber estado un año cuidándonos y esperando a ver qué era lo que pasaba y cómo podíamos salir de todo esto y como dije yo en mis palabras, hoy los héroes son los médicos, los enfermeros que están en el frente de batalla y dándole nosotros la gran posibilidad a ellos, a los chicos que tienen que seguir. San Isidro tiene la Secretaría de Hijos de la provincia de Buenos Aires y la gran mayoría de los centros veteranos están tomando el ejemplo de San Isidro que hace ya 6 años que estamos continuando su lucha. Todos, todos los habitantes verdaderamente reconozcamos a estos héroes que no están y que están y a su familia, porque si también sufrieron, sufrió la familia. Es una alegría enorme ver a mi papá acá, al saber que dio su vida por la patria y también por los demás. Es un momento histórico, yo pasé muchas etapas con él en la guerra, así que hay sensaciones de todos motivos, estos recuerdos de los 39 años. Si nosotros homenajeamos a los, el combatiente de Malvinas, ellos sostuvieron una disciplina en condiciones de dificultad, a ver, del otro lado estaban los ejércitos más poderosos, entonces, ¿cómo vamos a poner frivolidades al hecho de no cuidarnos? Cuidarse es lo principal, si ya se sabe cómo es que se deben cuidar, eso va a preservar el trabajo y va a preservar el hecho de poder estudiar. Y la siguiente cuestión es la tremenda responsabilidad que tienen los más jóvenes, cuanto más jóvenes, respecto de los mayores, de los adultos y de los adultos mayores. Así que, por nuestra parte, aprovechar el ejemplo de los excombatientes de Malvinas.